Bienvenidos, hoy les traigo una simple y sencilla receta para cuando uno sepa que preparar de comida, aquí les tengo la solución Hoy vamos a preparar unos ricos taquitos de papa Ingredientes a necesitar Ajos, cebolla, papa, 3 cucharadas de margarina, tomate, 1 cucharadita de sal, quesillo o cantidad al gusto Ahí lo voy a poner yo de cual uso, queso del normal del que le ponemos a la paliada hacia los frijolitos Y harina de maíz, en esta ocasión estoy usando esta Lo primero que hago es poner a hervir el agua para cocinar las papas, estoy usando 4 papas medianas, tirando a pequeñas Uso este tipo de papa porque está muy suavecita, muy rica Este tipo de papa ya viene con el sabor incluido prácticamente Y pues para que tenga sabor extra yo le agrego ajos y cebolla Y de una vez le agregué sal, agregué aproximadamente un poquito más de 1 cucharadita de sal Mientras las papas se cocinen voy a amasar la masa, esta masa es muy diferente a la más seca Para este tipo de masa usé 2 tazas de harina y para amasarla un poquito más de 2 tazas, 1 cuarto de agua tibia La dejé reposar mientras pelaba las papas Yo las papas las pelo de esta manera porque es una manera muy fácil, muy sencilla, muy práctica Y se pelan en caliente y cuando le digo en caliente me refiero a que las papas están calientes Y que se pelan en caliente, o sea rápido No necesito esperar que se enfríen, ya que si las deje enfriarse le van a ser muy feas Las papas tienen que quedar bien blanditas, a punto de deshacerse prácticamente Ya que están listas y es momento de deshacerlas Yo las deshice con un ajito del mismo donde había cocinado el agua Y un pedacito de cebolla Y ya que esto está listo pues es momento de agregar la margarina en una olla y momento de sofreír la papa Aquí es donde usted se pregunta que va primero, la papa o el tomate Va primero el tomate, solo que a mí se me fue la onda Pero ahí lo solucioné rápido Dejé que sofreara un poquito el tomate Después integré muy bien la papa Agregue un cuarto cucharadita de sal, un poquito más Y ya que esto agarró buen sabor, apagué la estufa y le agregue quesillo y queso rallado Lo hice a un ladito y hoy voy con la salsita de tomate Para la salsa agregue una cucharada de margarina en una ollita Sofreír tomate, cebolla, chile dulce y culantro Paso siguiente agregue una cucharada de salsina Se ve rara pero no está rara, solo es que está congelada Agregue cuatro cucharadas de salsa dulce o ketchup como usted la conozca Una taza de sopa de pollo Aproximadamente un cuarto cucharadita de consomé de pollo Una pizca de especias Y una pizca de sal La dejamos que herva ahí a un ladito Y hoy sí vamos con las tortillas para los tacos Si usted es principiante, este tipo de masa le va perfecto Porque es muy manejable, más manejable que la maseca No se le va a romper con facilidad Así que le recomiendo este tipo de masa Para que vaya haciendo sus pininos ahí con los tacos Bueno, con las tortillas Ya que estiro bien la tortillita, pues es momento de ponerla al comal ¿Cuándo le va a dar vuelta la tortilla? Cuando haya terminado de hacer la otra tortilla Y así sucesivamente con el resto de las tortillas Si es de las personas que prefieren evitar la fatiga Puede comprar las tortillas ya hechas Eso no es ningún problema Yo aquí solo le aporto ideas Si en caso, si en caso le sobró masa Que amaso mucha masa No la bote Envuélvala en papel o en nylon film Y guardarla en la refri Esa le puede servir para hacer tortillas el siguiente día Ya que tiene lista las tortillas Pues es momento de armar los taquitos Yo los armo así en parejitas Les pongo palillo Si quiere, le puede poner palillo a usted Si no, pues no Ya los pone a freír en aceite bien caliente No a temperatura alta Porque si le van a arrebatar Se le va a salir toda la papita Y pues no andamos buscando eso Lo que andamos buscando es que los taquitos queden tostaditos Queden ricos No que se salga toda la papa Y ya que están listos Pues es momento de servir esta delicia Yo les puse el repollito La salsa Encurtido Queso Y aderezo Y así de fácil y sencillo Se preparan estas delicias Así que ya sabe Cuando no sepa qué preparar Pues aquí está la solución Recuerda si quiere seguir recibiendo Estas sencillas recetas No se le olvide suscribirse a mi canal Activa la campanita Para que le llegue notificación Cuando yo suba video nuevo Comparta mi video Para que se haga viral ahí Para que lo sigan viendo Las demás personas Y también los invito Que me sigan en Facebook Instagram Y TikTok Me encuentran como Honduras Jackie recetas Y pues hasta aquí el video Del día de hoy Y los espero para la próxima